Depende, si es que de pronto me están cascando a mi, me lo echan a mi. La runa, la runa, la runa, la runa, la runa. Debe estar el Rich. Ya, 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 baquea, baquea. No, 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 no. El lo tiras cuando estén empezando a cascar aquí, ya, gadaño. Tú eres el Witch Doctor. ¿Qué? Tú llevas el Witch Doctor. Si, yo tengo el Witch. Ah, pero este mele, yo pensaba que él era... He PLAN using a får. No, 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 no. He desando. Sabes, no, no.... No, 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 QUI? Oh, no, no, no. editors. I should say so Very... ...cali Que parmeo chico Ah la pelee I see the way Who goes there? Run them down Yes I travel with this I will study Quitate el que tenes encima, quitate el gusano que tenes encima No lo había visto Es lo que tiene unos gusanos que te pegan Yo podría decir eso Hay una bomba acá También puedes tirárselo a los grids para que cuando estén matando grids pues te hagan daños también I should say so Mist moves Quitate Estoy subiendo la pasiva, cierto Merda, me pelaron No había el rick Ah, aquí tenemos el rick Y apareció el rick ¿Bailas? Ah, ya vi que no faltaban ni nada Deja Echete el escalón, échate Echete el escalón para que maten grids Dale, dale a los grids, dale a los grids No te vayas ya Uy, si no el pacador Seguro. Ah, que el escudo cuando explota mata. Si, pega. Ah, estaba bien. Había leído. Me quiera explicándome, embarajándomela de a poco. Seguro. 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 eso te cura, entonces cuando tires eso trata de que sea para para curarte cuando te hayas a morir o algo asi ah ok el vladimir, por eso yo estoy comprando, si no tengo que comprarme los oídos ahora comprando un pp tu pasilla lo que hace es ralentizarlo cuando le pega no me va gustando tirate el escudo, tirate el escudo el champion no me esta gustando acércate para que te curres estoy viendo y la Q porque me quita vida a mi tambien? que cosa? mi Q me quita vida no te esta quitando daño andate escucha wey, escucha anda a matar hombre ese gusano es fastidioso le tirate el escudo y... de gano de gano no tengo mas nada esto? ah el vladimir esta te está perdiendo no te está perdiendo le tiras de gano que se te pierdan Oh, que atras, mero Ah, esta vaina baja duro, marica, me gusta A mí tu marica es Oh, que atras, mero Oh, que atras, mero Oh, que atras, mero Pero tú para que fuiste a traer otro support ¿Cómo? Tú para que fuiste a traer otro support Ah, sí Ese no es support el que tú tienes Sí, pero el tuyo puede hacerme support, pero el tuyo es carry Es que con la partida que tienes, ralentísima te pueden escapar La ulti cuando se va a morir, cuando le peguen rehenera vida Sí, 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 sí No, esa dejas que se tire sola En el ritmo ¿Qué está acá? Ah, esa cura denunciar DJ se activo el Solix cada vez que te peguen, te regeneras bien mientras estás asima que me den golpe cada golpe que te peguen esta regenerando tu vida y no, la quinta de miel la mórbida, cierto? ahha negro, la mórbida me agro la mórbida si, yo lo tengo si, yo lo tengo Tres a la compleja, pero al menos crickear aquí. Te voy a explicar como lo explicó Frego. Eh... Tienes útero. ¡Chosen! No, tal vez es lo que tienes que estar dividida. Sabes que quiere en verdad. Pero en realidad ha sido buen support. Por favor. Yo me estoy de cara y guó poco. La estoy haciendo mejor como supo. Estaba viendo que le salve las nalgas chaman Mio, ah Que malta Vamos a la idea de... Vaya No 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 Pero otra línea Ahora que me hago? Daga! Pero no se le llama la idea! No Daga no! Que me hago? Que te sugieren aqui! Es que lo que te sale es lo que te sugieren! Creo que mas que hará la locura! Tu torre debajo ha caído! Chosen! Jajaja! 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 Pero no! Creo que te da tiempo de leer algo ahí! Si! Es muy ablona! Que te calles! Podemos hablarlos! Jajaja! Estoy parmeando por la rima! Cח! Jajaja! Est來說! ¡Es cierto! ¿Dónde está esto? Si me quita vida pero también ahí podía matarlo y ahí no moría Pégale, pégale que tenés ulti No, 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 no tenés ulti No tengo ulti, te estoy diciendo Mirátele ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 Y esto vale 3.800 de un solo Honda. ¡Vamos! 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 ¡Richard! ¡Richard! 3.800, no podía hacerme otra vaina mejor a comien Muerdalo Toma Poco por ojo Fuera Quintas camas ultras atuantes Ya la habían activado, si no me estaban cargando, me estaban subiendo la vida, o tu no viste? Está ciego Uhhh, orina ya que era Dead Yo la moría el Rimi Las estructuras malas están fortificadas Mira como se llama esa lina El negro me hubiese hecho mejor en el suceso Mez hagas Contra 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 Tapa Contra 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la idea de tu ulti que ya empiezan a pelear casi te maten y te sigan pegando para que te curen Si no te pegan ahí si te vas pero si estas lleno hay necesidad que te vayas Que te vayas I see Chosen of earth Indeed No No ¡Gracias! No nos gasté así la ulti tampoco. No con Creed. Pero cuando estén en pelea luego nos tenés la ulti y se murí definitivamente. Estoy completando el oro para la... Pero tampoco puedo gastar la ulti a ti. Igual ya son 20 segundos de cooldown prácticamente, 30. Ya me quedan 20. No 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 me quedan 20. ...mooves... ...Things are... ...ready as they seem... ...Mark me well... ...Instead... ...FSC! I mischarged your soul! Big up, big up, big up, big up, big up! I... ...I... ...six, ...FSC! I should say so! ...Things are... ...Nope! Así que le dejaron el Ricky. Pero para que me suicidé para que el Ricky no me matara. Si yo no tenía nada de vida yo me suicido para que no me mate. Ah pues. Si es para que el Ricky no me matara Mira, vea, que no me quitaran el oro ¿Qué está cantando ahí? Casi completo esa chimbada La vida y la muerte No me decidi en serio, porque el Ricky no me quitará el oro Y el Ricky venía encima de mí y apenas tenía 19 de vida ¡Sucho! Ahí diría la Q El Freddy no sabe cómo es el raro Yo viajo con el list Vecido por el universo Yo veo el camino Tú 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 ¿Qué? No 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 Vamos, nos faltan 400 de oro para la maldita chimpada No, vamos por el costo de esto Bueno, nos faltan 400 para la chimpada No, tengo que dejarme matar, tengo que seguir suicidándome entonces O sea, es invisible Una kill Un TP para ir Ya casi Ya casi Ya casi No, porque te botó la ulti ahí Si I just might Sigo aquí tocando So be it Indeed Si La ulti no tiene robo de vida Pero Ya compro eso Ahoritica la activo Y me puse el escudo ahora a ver No La ulti no tiene ¿Cómo hago señales? Tengo aquí cruzando con... con todo ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a quedar ahí, me voy a morir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ensa! ¡Vamos! ¡Lanque shapes! Ahora que me arme Eh, pero el problema es que van a ganar Dime algo que puede hacer ¡Suscríbete! ¡Maldito! Perdí, ¿no? No me hago el centro, ¿no? ¿Qué le puedo hacer a esto, Strange? Algo que lo ponga a pegar duro Algo que me ponga a pegar duro a esto Voy a poderlo encontrar Ya está Ya lo vi El cilindro se despeja y luego... Se revela Viste que he mejorado ¿Tienes que elegir? ¿Tienes que elegir? ¡Such! ¡Powr! ¡Follow me! ¡Shi-o! 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 ¡Shi-io! ¡Shi-o! ¡Hau! ¡Shi-o! ¡Shi-o! ¡I revol workspace entreiado o-lo! ¡Shi-o! ¡He build-a tule! ¡Y recorde! S yOibe Watto x2 ¡That quis constatear! Ah, diga al medio, no hay arriba, diga al medio Ah, ahí quedo Creo que se iba a volar el bandido No pasa, güey Tengo los densities ¿Este? ¿Por qué no me dice eso? ¡Ilusión! ¡Yesss! Las cosas son... ...todas como parecen ¡El precio es mío! ¡Null! Pero ya le estoy cogiendo el sabor a este personaje ¡No! ¿Qué baja? Tardío, adelante Todos los negros son así ... ... ¿Y la loca ni culpó? No sé ¡Escúchame! No tengo espacio para esta vaina Indeed I just might Things are Rare and slow I should say so You're going to kill me by here Wait As counsel ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 pero yo necesito burro esta ocupada Jajaja 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 Ven al pobre burro trabajando ahí ni un loco Jajaja Ve la tercera te que me traiga la piedra de sangre ya Ve enrique ve enrique ve enrique ve enrique Ve enrique ve enrique Ay necesito Necesito una kill para empatar No hay que traer No hay que traer A ver Ay 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 quédate 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 quédale Pégale quédale a alguno de ellos Pégale a alguno de ellos Pégale a alguno de ellos Dale para atrás Dale ve con mi burrito sabanero donde esta mi burrito venga este juego aparte de eso no es el pro no esto podría ser tres mil de oro mil chin de oro no así te de ese circulo déjalo no te jarocho no 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 ¿Pero solo estabas en baja una? Si Vean si solo estabas una Ey voy a buscar un... voy a hacer un favor aquí que vuelvo Graben Ey nos vemos ahorita Si tope Barata Verlas La cognitiva No vamos a Magazine Tranquilo Verlas Con la posición derecha Vale Este... ¡Johan! ¡Señor! Con la suave relación ¡Dota! Espérate P... Espérate P... Espérate 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 Ah, ahí no.